Música Que llegan una bola de chapaquitos, pendejos Y que no sepas ni quien eres tu, si te ofende, ser cabron Y te ofende porque en el 94, estamos saliendo en MTV Sacamos un disco del infierno de Dante, grabado por Scott Burns en Murray Sound Con los coros de Glenn Benton de Decide, que casi vendió 100 mil copias Y que estos weyes, te ignoren Se vayan a la verga No te juro que si tu me llamas salgo corriendo Para darme tus besos Me gustan los aviones, me gustas Me gusta viajar, me gustas Me gusta la mañana, me gustas Me gusta el viento, me gustas Me gusta soñar, me gustas I've been told that the moon is a machine Me gusta la mañana, me gustas ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?